vamos a ajustar un poquito la cámara la voy a acercar un poco más para no tener problemas con la voz estamos a jueves 11 de junio del año 2020 estamos viendo las cuatro nobles verdades el jueves pasado vimos la primera noble verdad y hablamos sobre el sufrimiento que le hemos llamado Dukkha hoy toca ver las causas del sufrimiento que es en sánscrito se llama Sumudaya Sumudaya quiere decir origen como se origina un efecto recuerden que el sufrimiento es un efecto es decir es un resultado eso es lo que quiere decir y siendo el sufrimiento un resultado quiere decir que si nosotros trabajamos los orígenes de ese sufrimiento las causas y condiciones del sufrimiento podemos transformar ese sufrimiento recordando y esperando que entre en la zanga de los jueves nuestros compañeros y compañeras que ya llevan muchas semanas acompañándonos Sumudaya quiere decir entonces es lo que origina el sufrimiento y se leyeron ustedes ahí las cuatro nobles verdades que les encargué por cierto se lo voy a repetir para las personas que no nos pudieron acompañar el jueves pasado la recomendación es que entren a nuestra página www.buddismolibre.org y si entras por el celular dale un clic donde están las tres rayitas de arriba a la derecha si entras en la computadora te va a salir una columna a tu izquierda de la pantalla de muchas ligas de bien a la idea de quienes somos este programa para los retiros 2020 etcétera y un poquito abajito vas a encontrar una liga que se llama libros budistas ahí vas a entrar a libros budistas por favor y dale clic a libros budistas te vas al número 4 al texto número 4 que es el texto de Ajan que se llama precisamente las cuatro nobles verdades fue excelente texto uno de los mejores textos que se han escrito sobre las cuatro nobles verdades ahora si quieres conocer el leer el sutra el sutra la enseñanza autóctona y original del Buda ahí mismo también vas a encontrar otra liga que se llama sutras y sátras budistas le vas a dar un clic ahí y te vas a ir al número 42 se llama el sutra de las cuatro nobles verdades pero te vas a la liga de los sutras entonces estos son los dos referencias bibliográficas que les recomendé el pasado jueves espero que ya las tengan ahí en sus manos muy importante leer el libro de Ajak y obviamente leer el texto original de las cuatro nobles verdades muy bien ya vamos a empezar ya estamos la mayoría de los que estamos en el curso bienvenido ok pues muy buenas tardes a todas a todas bienvenidos recuerden hacerse presente mandando un mensajito para yo poder estar viendo quien nos está acompañando este y también utilicen a veces no puedo contestar mil disculpas los mensajes me hacen preguntas muy abstractas o preguntas que no tienen que ver con lo que estamos hablando y pues tenemos nomás una hora de esta plática y meditación entonces si pueden ustedes ahí escribir mandar saludos o hacer una pregunta un comentario yo aquí con mucho gusto los los leo y este y así nos podemos comunicar hacer un un feedback a estar estar hacer en un diálogo no este a través de la mensajería muy bien entonces ya vamos a empezar hemos es las cuatro nobles verdades decíamos es una es la primera enseñanza que dio el Buda en vida a sus 35 años prácticamente se dice que después de 7 semanas de haberse iluminado los famosos 49 días es la enseñanza más poderosa que tiene el Buda Dharma el Budismo porque trabaja exactamente uno de los temas centrales del Budismo que es que hacer con el sufrimiento cómo tratar el sufrimiento y el jueves pasado le dimos mucho tiempo mucho espacio al concepto de Dukkha ¿se acuerdan? decíamos que Dukkha quiere decir básicamente tiene muchos es un concepto sánscrito muy complicado de hecho hay varios libros que se dedican a desarrollar lo que podríamos decir todo lo que significa Dukkha y en pocas palabras podremos decir que no estoy viendo mensajes no sé si es un problema de mi celular que no está no está haciendo aparecer los mensajes pero bueno si no los leo más tarde pero no están saliendo en la pantalla no sé por qué la verdad ha de ser un problema del Facebook Live así que no nos está permitiendo ahorita ver los mensajes ahí me disculpo si me estás saludándome o estás escribiendo una pregunta pues no estoy leyendo mensajes no sé qué está pasando entonces ahí me disculpen yo creo que es un problema del sistema del Facebook Live bueno pero así nos vamos yo lo leo más tarde de todas maneras no te preocupes este y los saludos también obviamente entonces estamos hablando de Dukkha como un concepto que hace referencia a muchas experiencias que vivimos en nuestra vida en términos muy generales Dukkha puede ser insatisfacción puede ser frustración de hecho podríamos definir nosotros como Dukkha como todo aquello que nos que experimentamos de manera desagradable ese sería y obviamente que los tonos de la de estar en una situación desagradable puede ser de un tono muy ligerito hasta realmente un enorme dolor humano es decir tiene gradaciones muy muy altas Dukkha incluye todo estado de incomodidad de insatisfacción de ansiedad y aquí la idea de la psicología budista es muy interesante cuando nos plantea que toda emoción negativa es sufrimiento no está produciendo sufrimiento es sufrimiento toda emoción negativa es sufrimiento así en nuestro mundo que vivimos el sufrimiento se expresa por medio de las emociones negativas es ir por medio de la ira la depresión el miedo la ansiedad etcétera esa es la la expresión de Dukkha es la expresión de nuestras emociones que a veces el Dalai Lama le llama emociones destructivas podemos llamarle nosotros también emociones no virtuosas o emociones displacenteras el budismo habla mucho del displacer como contrario al placer y esto es lo que hemos llamado la primera noble verdad entender de una vez por todas que el mundo que vivimos perdón se entró en Google hay yo creo que problemas aquí con con el Facebook Live o mi celular hay mucho viento lo más probable es que como sucede en muchas partes de México se corte la comunicación no te preocupes aquí estamos en el sur de la Ciudad de México y si se tiende a ir la luz pero regresa a los 2-3 minutos no se desesperen si se corta me esperan 2-3 minutos llega la luz se conecta otra vez el internet y conectamos otra vez el este el video entonces estábamos hablando de la primera noble verdad de Dukkha hay que entender una cosa muy importante el Buda nunca dijo que la vida es sufrimiento no entendamos ni listamente la la primera noble verdad no lo entiendas así no es que la vida sea sufrimiento lo que el Buda nos enseña es que en la vida hay sufrimiento como hay otras cosas hay felicidad hay familia hay libros hay cine hay Netflix hay tu cama bueno también hay sufrimiento hay que entender la enseñanza del Buda de la primera noble verdad la vida tiene sufrimiento punto ahorita la noble verdad dice entiende entendamos dice el Buda cuando se ilumina dice es que hay sufrimiento y hablamos de muchas clases de sufrimiento fundamentalmente ahí si lo leí para las personas que leyeron el Sutra de las cuatro nobles verdades el Buda habla de siete ocho este estados de sufrimiento y él dice que desde nacer nacer es sufrimiento enfermar es sufrimiento envejecer es sufrimiento morir es sufrimiento desear cosas o desear personas y no tenerlas es sufrimiento tener cosas y no quererlas estar asociados a cosas que no queremos es sufrimiento perder cosas que amamos que queremos que estimamos y que colapsan y mueren es sufrimiento y básicamente el octavo es el más complicado de entender se llama el sufrimiento del mundo condicionado ya hablábamos que ese mundo condicionado estaba condicionado básicamente por dos grandes fuerzas las fuerzas del karma y las fuerzas de las emociones negativas hoy voy a vamos a hablar vamos a estudiar lo que es el origen del origen del sufrimiento las causas del sufrimiento muy importante esta segunda bueno todas son muy importantes pero esta segunda una verdad es la que no de explicar el por qué sufrimos dónde están las causas del sufrimiento tradicionalmente algunos de ustedes ya han estado conmigo en otros cursos y o en retiros presenciales y hemos hablado de este tema el budismo actualmente tiene tres grandes corrientes y cada una de esas tres corrientes interpreta esta segunda noble verdad según sus hipótesis y según sus grandes maestros las tres grandes corrientes del budismo son los terabadistas o los antiguos así se les puede llamar también terabadistas la segunda corriente son los majayanas y la tercera corriente son los bagrayanas o los tántricos cada es muy interesante ver como cada uno de estas tres escuelas como podríamos decir interpretan esta segunda noble verdad de manera un poco diferente aunque todas están interactuando o sea todas de hecho se habla y aquí ya voy a entrar al tema sustantivo se habla básicamente que hay tres causas entre otras que originan del sufrimiento o sea tres causas donde como se dice en sánscrito donde donde se presenta este fenómeno de sumadaya sumadaya quiere decir que si tú te preguntas de dónde me origino yo o sea sumadaya tendrías que contestarte de mis padres biológicos de ahí te originas tú ¿cómo se origina por ejemplo una casa? pues tendrías tú que visualizar lo que son los ladrillos el cemento las tuberías la madera tendrías que ver dónde se origina de dónde se trae se trae los ladrillos donde se trae la madera de allá se origina esta casa de allá se originó si te pones a pensar su mudalla de un libro pues sería muy interesante de dónde se origina el papel y entonces tendrías que irte a los árboles a las fábricas de papel y después a las impresoras y después al petróleo con la tinta y tendrías un esquema más o menos explicativo de dónde se origina qué es lo que origina un libro y obviamente los autores las escrituras los alfabetos los lenguajes las portadas las fotos de libros si es libro y tú te podrías preguntar de dónde se origina mi sufrimiento qué causa mi sufrimiento y aquí el el budadharma tiene tres respuestas no son contradictorias tómalo así unas cada una de las escuelas toma las tres causas de sufrimiento nomás que le da más importancia a una y a las otras dos no tanto los aquí ya viene la explicación los terabadistas o sea los antiguos budistas que se basan que se basan en concreto en las escrituras más auténticas y originales del buda dicen que el sufrimiento se origina por la sed de los deseos lo que podríamos llamar hoy en día en la psicología por la ansiedad de los deseos a esta ansiedad de los deseos le llamamos Tana Tana quiere decir ansiedad de mis deseos yo quiero esto no quiero esto sí quiero esto no quiero lo otro los deseos ahora no todos los deseos son ansiosos no todos los deseos son Tana hay deseos que no tienen la impronta de la ansiedad o de la sed cuando el deseo es sereno y es un deseo benéfico es un deseo bien intencionado bien ecuánime es un deseo que en el budismo no tenemos nada contra esos deseos el deseo por ejemplo de que vivamos bien el deseo de que termine la pandemia el deseo de que podamos regresar más o menos a una nueva normalidad lo más pronto posible los deseos de que la gente no se enferme los deseos de que los enfermos se alivien los deseos que mis hijos salgan adelante y sean exitosos y sean tengan una vida más o menos feliz y contenta son deseos buenos son deseos positivos aquí los tarabadistas están hablando de los deseos surgidos básicamente de la del encimamiento y de la y de la egocentricidad como lo vamos a ver un poquito más adelante los deseos yo les llamo para entendernos en nuestro lenguaje moderno yo les llamo deseos neuróticos deseos como desquiciados quiero esto esa persona me gusta y tiene que estar a mi lado y yo la voy a conquistar y voy a hablar mal de la pareja que tiene ahorita para a ver si le meto o el deseo de yo tener mucho dinero y entonces voy a robar proyectos y voy a decir mentiras para destronar aquel cuate y yo quiero ese puesto porque se gana más dinero esos deseos estamos hablando los deseos que implican acciones no virtuosas y acciones productoras de sufrimiento tan alegrado se llama para tener un concepto muy adecuado a esos deseos tan deseos neuróticos deseos completamente desquiciados que producen mucho desequilibrio mucho dolor y mucho sufrimiento eso se va para los tarabadistas para los tarabadistas todo ansiedad depositada en los deseos pum produce el sufrimiento que dice los mahalanas para los mahalanas el la causa principal además de los deseos porque ellos también parten del deseo es básicamente para los mahalanas es básicamente este el ego el yo el mahalana lo que dice es que mientras nosotros nos consideramos más importantes que los demás mientras nosotros proyectemos al mundo que uno es más importante que los demás mientras nosotros proyectemos al mundo nuestros pensamientos ensimismados mientras tú te pongas en primer lugar y dejas a los demás en otros lugares en función de tu primer lugar eso produce mucho sufrimiento o ese es lo que produce podríamos decir la masa de sufrimiento y uno podría decir ¿y por qué? ¿y por qué el egoísmo el ensimismamiento produce el sufrimiento mayor en el ser humano y más en nuestras sociedades tan individualistas y tan ensimismadas y aquí viene un razonamiento mahalana muy interesante es de gran parte de lo que vimos en el curso pasado sobre sobre los los cuatro paramitas sobre el amor la compasión y el gozo y la conemidad tienen esta explicación que los mahalanas dan para la visión de vida de un mahalana nosotros estamos conectados y somos productos de los demás nuestra nuestra serenidad nuestra alegría nuestros estados de contento dependen de cómo te conectes con los demás no dependen de cómo te conectes contigo mismo depende de cómo te conectes de qué calidad estableces tú tus relaciones con los demás para la visión mahalana nosotros en nuestro corazón interno naturalmente somos entes sociales somos entes interactuantes con nuestro entorno en la medida ojo con esto porque aquí está la idea central de los mahalanas en la medida que tú o yo nos sintamos separados de los demás y nos sintamos separados de nuestro medio ambiente de nuestro contexto en esa medida estamos sufriendo entre más separados nos sentimos de los demás es decir entre más estamos ensimismados en nosotros estamos proyectando solamente nuestros deseos nuestras necesidades y nuestros intereses hacia los demás sin visualizar la interdependencia y la conexión que tenemos con esas personas o con esas circunstancias que los demás nos están ofreciendo en esa medida sufrimos entre más separados te sientas de los demás más sufrimos es como yo a veces pongo en los retiros que se parecen mucho a esta a veces que hacemos con las ligas se acuerdan y tú agarras una liga de un punto al otro punto y la vas estirando y estirando y estirando esa separación va creando una fuerza friccional que en tal manera que si la estiras y la sueltas de un momento va a producir un choque así es la idea mahayana del sufrimiento derivado de darle más importancia a nuestro yo que a los demás es decir el egoísmo en pocas palabras produce el sufrimiento el egoísmo sustentado en estar uno ensimismado en tus pensamientos en tus emociones en tus intereses y ese ensimismamiento no te deja ver a los demás no te deja conectarte con los demás no te deja interactuar con los demás o solamente interactúas con los demás cuando te conviene cuando así te es a ti este aceptable y entonces este por eso se dice en la literatura este en la literatura normal se dice que una persona egocéntrica y tenemos muchos ejemplos y hasta uno mismo puede ser ejemplo de esto una persona egocéntrica es una persona que sufre mucho porque sufre mucho la distancia de los sufre la soledad sufre la incomprensión sufre la separación sufre la falta de ternura falta de protección falta de identidad de los otros falta de identidad con la familia falta de identidad con los amigos falta de identidad con su país con su cultura etc para un Mahayana la causa principal de nuestro sufrimiento se llama egoísmo ego quiere decir un yo superlativo y ismo quiere decir sistema cuando uno habla de egoísmo estás hablando el sistema del ego y que hace el sistema del ego o sea que hace el egoísmo pues lo que hace el egoísmo es ponderar y relacionarse con los demás y con las cosas y con las situaciones en función de mis intereses y en función de mis deseos y en función de mis creencias eso es lo que hace el egoísmo un sistema basada en la egocentricidad es decir el creerse que uno es lo más importante de uno mismo y que uno es el centro del universo y aquí en esta egocentricidad convergen dos grandes fuerzas que no no voy a poder tratar no voy a poder desarrollar mucho este ya llevamos 30 minutos y que necesitamos meditar este convergen dos grandes fuerzas le llamamos la estimación propia o decir el estarse amando mucho más uno que a los demás y el aferramiento al yo es decir el estar apegado o aferrado a nuestras creencias a nuestros pensamientos a nuestras emociones a lo que somos a nuestro apellido a nuestra profesión y que esas dos fuerzas la estimación propia y el aferramiento a yo son los que apuntalan a precisamente al ego el ego come absorbe de estas dos grandes fuerzas el estarnos estimando a nosotros mismos más que a los demás esa es la la lógica y el estarnos aferrando nos aferramos a nuestra identidad a nuestro apellido a nuestro trabajo a nuestra familia a lo que somos una ferramiento y no queremos que nadie lo amenace que nadie lo cuestione que nadie lo critique ese es el poder decir donde se apuntala como dicen los arquitectos apuntalar que decir cuando apuntalan un techo ponen vigas y apuntalan al techo para que el techo no se caiga el aferramiento al yo y la estimación propia son exactamente los dos grandes fuerzas que apuntalan al ego y en nuestra sociedad el ego por cierto es muy bien visto parece así que si uno es más egoísta quiere decir que es más inteligente más abusado más este este despierto híjola para el budismo el ego no es ninguna gracia no es ninguna cosa que premiarse el ego es realmente un dolor de cabeza la egocentricidad produce mucho sufrimiento cuantas veces no hemos afectado o dañando o dañado a los demás simplemente para satisfacer nuestro ego para decir es que yo impuse mi opinión yo impuse mi conducta la gente tiene que hacer lo que yo digo las cosas deben de ser como yo opino etcétera y creamos muchos conflictos y muchos problemas por el ego entonces los terabadistas recuerda esto es muy importante para que tú ustedes y tú vayas pensando en estas tres causas que vamos a ver de los que causa el sufrimiento cual que más te cuadra a ti claro todos tenemos las trece ahorita van a ver la tercera todos tenemos las tres pero definitivamente una de ellas nos domina una de ellas nos tiene apabullados los terabadistas tana no pierdas de vista eso tana tana quiere decir deseos neuróticos para los mahayanas el yo precisamente el concepto sánscrito del yo de lo que estamos hablando en sánscrito se llama atman atman quiere decir yo ser alma no sé esto que creemos que somos y que eso que somos es lo más importante para ti y para los demás que debería de ser yo soy la persona más importante para mí y para los demás ese es atman una alma que se cree centro del universo y el tercer bloque entonces la explicación sobre las causas del sufrimiento de los bagrayanas que también se llaman tántricos o a mí me gusta llamarles mejor bagrayana bagra quiere decir rayo y yana quiere decir camino mahayana el segundo quiere decir gran camino y bagrayana quiere decir el camino del diamante eso es lo que quiere decir para ellos este es muy interesante también la causa principal de nuestro sufrimiento incluyendo obviamente el egoísmo y los deseos neuróticos para ellos la causa principal de nuestro sufrimiento es la ignorancia la ignorancia en sánscrito se dice apitya apitya quiere decir ignorancia ahora apitya como concepto sánscrito no es un problema académico no es no estamos hablando de la ignorancia académica es decir ah es ignorante porque no lee libros y este apenas llegó al tercer primaria no no estamos hablando de esa ignorancia no estamos hablando de la ignorancia del cúmulo de conocimiento para apitya para el concepto de ignorancia en el budismo es un problema de cómo de cómo distorsionamos de cómo creamos ilusiones a través de nuestras proyecciones y de nuestras falta de entendimiento de cómo es la realidad apitya quiere decir una visión incorrecta de cómo son las cosas le voy a poner un ejemplo muy clásico algunos de ustedes ya lo han escuchado obviamente en nuestros cursos o retiros pero que se pone todas las escuelas budistas ponen este ejemplo porque es un ejemplo muy gráfico de qué es la ignorancia en el budismo haz de cuenta que un día tú vas a tú vas a a tu casa por la noche y tu casa tiene un jardincito de entrada y vas entrando a las dos dos de la mañana bueno ahorita no podemos hacer eso pero este es un año de imaginación vas entrando a tu casa y de pronto ves algo que está enredado en el césped ves algo que está enredado en el césped inmediatamente cuando ves está oscuro no hay luz y ves así como una sombra que está enredada inmediatamente nuestro cerebro reptil y lo primero que se le imagina es que es una serpiente y brincas y te vas para atrás ves como si fuera una serpiente entonces brincas y te vas hacia atrás y después te detienes ¿no? y y y tu corazón está pues te da un susto tremendo eso que tú creías que no haces y comienzas a acercarte tú un poquito o prendes tu celular y te acercas un poquito a eso que está enredado y te das cuenta que es una manguera ¿no? que es una manguera que está ahí enredadita nomás que está y entonces dices tú ah bueno apitia es tu primera acción que hiciste es haber confundido esa manguera de agua con una serpiente esa es apitia es una percepción equivocada de la realidad para los bagrayanas nosotros según ellos según esta hipótesis nosotros sufrimos mucho porque no entendemos como es la realidad y la estamos constantemente este constantemente malinterpretando constantemente dibujando la realidad les voy a poner otro ejemplo un segundo ejemplo que me es muy ilustrativo también porque a todos nos ha pasado es un o sea te vas a reír ¿no? porque a todos nos ha pasado a todos miren lo que es apitia la ignorancia como producto del sufrimiento y ahorita no hemos llegado de por qué la ignorancia produce el sufrimiento ahorita estamos estamos entendiendo lo que es básicamente la ignorancia ok porque no se desesperen no te desesperen pero hay que entender las cosas de los conceptos y después ya vamos a a qué a qué nos estamos refiriendo de por qué produce porque tú puedes decir perfectamente bien oye pues yo conozco mucha gente ignorante y es muy feliz ¿no? por eso hay que entender muy bien lo que es la apitia la ignorancia en el budismo les voy a poner otro ejemplo muy sencillo de lo que es la ignorancia en el budismo apitia ¿cuántas veces no te has levantado tú de tu cama? una mañana cualquiera un salunes preferentemente un lunes tienes que levantar seis seis y media de la mañana y te levantas de muy mal carácter te levantas de muy mal humor hastiado enfadado enfadada no dormiste bien es más tuviste pesadillas y te levantas harto harto de la vida harto de tu casa o departamento harto de ser quien eres te levantas de muy mal este humor y aquí yo te preguntaría ¿cómo ves el mundo cuando andas de tu mal de mal humor? ¿cómo ves el mundo? ¿cómo proyectas? ¿cómo visualizas al mundo cuando andas de mal humor? y te vas a dar cuenta que proyectas que todo todo es insoportable ves por la ventana y ves la casa del vecino insoportable o tu edificio que está al lado de ti y se te hace insoportable ves este tu tu ropero y se te hace ya todo viejo todo de mal gusto este te ves en el espejo y no te caes nada bien bajas o vas a la cocina y te tropiezas y se te cae la taza de café y este no sabes que desayunar le das un golpe al desgerador todo aparece a tu alrededor igual que está tu mente eso es exactamente una proyección de ignorancia hacia tu mundo tú crees que tu estado mental es lo que te está rodeando si mi estado mental está de mal humor todo debe estar debe ser negro y debe estar mal hecho imperfecto insoportable etc al día siguiente vamos estamos viendo lo que es la ignorancia en el budismo que no es más que las proyecciones completamente equivocadas engañosas e ilusorias de cómo vemos la realidad al día siguiente a las 24 horas te vuelves a levantar a las 6 y media de la mañana martes me río porque a mí me pasa cada rato martes y te levantas a las 6 y media de la mañana y tuviste un sueño padrísimo dormiste como oso invernando dormiste muy bien y te sientes de muy buen humor y te levantas de la cama ahora yo te pregunto ¿cómo ves? lo mismo que viste hace 24 horas ¿cómo ves tu closet? ay es que tan padrísimo mira que ordenadito lo tengo y ves el edificio o la casa de tu vecino y dices ay que padre está padrísimo este mira no me ha visto ah mira lo pintaron hace poco ah mira y este y bajas y prendes el café lo hueles ay que rico cafecito huele y te sientas estás relajado contento tomas el café con mucha conciencia con mucha serenidad ¿qué es lo que pasó? también eso es ignorancia creer que porque tú estás bien estás en un estado mental de buen humor todo está perfecto y todo está bien todas nuestras proyecciones de nuestros estados mentales reflejan ignorancia no estamos viendo la realidad tal y como es a ver a ver si me puedo explicar esto porque esto es así como la base de la grayana no estás viendo el closet no te estás viendo tu cara no estás viendo tu taza de café estás viendo lo que tú crees que es tu closet lo que tú tu constructo mental de lo que es tu closet el constructo mental de lo que es tu taza de café el constructo mental de lo que crees que es tu cara no estás viendo las cosas tal y como son sino que la estás la estás proyectando lo estás la realidad toda la realidad la pintamos y esa es la base de la ignorancia de Apichia en el budismo que pintamos la realidad dependiendo de cómo están nuestros estados emocionales y mentales y obviamente que la realidad no es las proyecciones de tu mente no es las proyecciones de tus emociones así no es la realidad nosotros la estamos tipificando en función de nuestro estado mental y emocional pero así no es la realidad el closet no tiene buen humor ni mal humor la taza de café no es buena ni mala ni la taza de café es agradable ni desagradable ni tu refrigerador ni el edificio o el departamento vecino Apichia quiere decir una proyección inadecuada incoherente de la realidad ahora sí ya vamos a la a la a la segunda al segundo tema ¿por qué produce sufrimiento la ignorancia Apichia? y esa es una buena pregunta ¿por qué? y aquí está la respuesta muy puntual con los bagrayanas porque cuando nosotros proyectamos nuestros estados mentales en las personas en las cosas y en las situaciones nuestro comportamiento basadas en esas proyecciones inadecuadas es completamente torpe completamente tonto completamente productor de sufrimiento porque afectamos mucho con esa proyección a los demás creamos acciones de mente mente palabra y cuerpo completamente desquiciadas porque no estás actuando con base a una realidad sino con base a la ignorancia en que proyectamos nuestros estados emocionales principalmente dos que no me voy a quedar en ellos porque se me iría ya todo ya voy a terminar principalmente tus apegos y aversiones cuando tú tienes una relación de apego con una persona o con una cosa o con una situación esa relación de apego lo que produce es una distorsión de la realidad porque le exageras a esa persona o ese objeto o esa situación le exageras sus cualidades positivas que nomás tú ves a través del estado emocional de apego en cambio cuando tienes una relación de aversión ya sea una persona o un objeto o una situación ahora lo que haces es sobredimensionar exagerar sus cualidades negativas y entonces cuando tú te relacionas con esa persona o con ese objeto con el apego o con la versión no te estás relacionando realmente con esa persona o con ese objeto te estás relacionando con la imagen con la estructura mental que tú te has hecho de que esa persona es así o ese objeto es así o esa situación es así no te relacionas con la persona directamente de manera ecuánime y objetiva te estás relacionando con las personas según tus proyecciones mentales de apegos y de aversiones y ahí distorsionas toda la realidad y cuando distorsionas toda tu realidad las relaciones convierten completamente conflictivas y completamente problemáticas por eso desde el punto de vista bagrayana tenemos tantos problemas con las personas y a veces hasta con las cosas cuántas veces no has pateado al rigerador cuántas veces no has pateado una puerta cuántas veces no has pateado no sé la llanta de un carro creyendo que así y vas a vengarte y a deshogar ese odio y esa ira es una locura la ignorancia es una locura y nos hace tener comportamientos completamente estúpidos completamente tontos y muy muy agresivos con los demás cuando tenemos entonces tenemos ya ya para terminar las tres causas del sufrimiento los deseos neuróticos uno según los terabadistas la 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 egocentricidad o el ensimismamiento Atman los Mahayanas y según los Bagrayanas nuestra ignorancia entonces ahí tenemos ya los tres tarea tarea de aquí al siguiente jueves piensa no juzgues a los demás con estas categorías por favor estamos en un proceso de auto análisis no no comencemos a hacer ah es que mi pareja tiene muchos apegos y pues no 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 hagas esas cosas de en nuestra práctica del Dharma en nuestra práctica budista nos estamos analizando nosotros y a los demás los dejamos en paz no utilices estos conceptos para seguir pudriendo o para seguir intoxicando tu relación con los demás esos conceptos funcionan básicamente como un autoanálisis un entendimiento de poder contestar la pregunta ¿qué es lo que a mí me causa más sufrimiento? y obviamente vas a encontrar que son las tres causas son tus deseos neuróticos son tu egocentricidad tu egoísmo y es nuestra ignorancia nuestra manera tan torpe de ver la realidad pero de esos tres una domina y esa es nuestra tarea de aquí al próximo jueves ¿qué causa más tu sufrimiento? de esas tres todos tenemos las tres pero hay una que nos domina ¿cuál es? mis deseos mi egoísmo o mis proyecciones y ahí te quedas ves te reflexiona autoanálisis de tus este sufrimientos ¿verdad? qué es lo que te incomoda qué es lo que te desquicia qué es lo que te hace sentir mal en este mundo y vas a ir descubriendo elementos de cada uno de esos tres 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 causas híjole bueno en esta ocasión me extendí mucho pero creo que vale la pena esta reflexión de la segunda noble verga vamos a terminar con una meditación corta porque ya son las casi las 7.50 solamente algunas algunas notas no salieron los mensajes perdón no sé qué está pasando de que no salen voy a checar con mi hijo que sí sabe de estas cosas qué está pasando con el facebook live mil perdones los voy a leer mañana voy a leer todo tú manda los mensajes los voy a leer pero no me están saliendo aquí en la pantalla no sé por qué la primera vez que nos pasa este algunos anuncios que me parecen importantes este domingo 14 de junio para los que nos están acompañando por primera vez vamos a tener nuestro le llamamos mini retiro así le llamamos online con base en la plataforma zoom va a hacer un mini retiro de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde el domingo son 4 horas corridas y el tema es budismo y distanciamiento social vamos a hablar un poquito de lo que estamos hablando aquí están todos invitados toda la información está en nuestra página inicial budismolibre www.budismolibre.org este tiene una cuota porque ahí pues estamos estamos gastando y tiene una cuota de 300 pesos no es nada pesado me imagino para la mayoría de nosotros si tienes algún impedimento económico háznoslo saber a través de un correo y vemos tu caso con mucho gusto no te preocupes por eso pero recuerda es este domingo para si puedes abrir el espacio este domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde mi retiro online bajo la plataforma Zoom obviamente si es muy fácil bajar el Zoom nosotros recomendamos bajar el www.zoom es z-o-o-m punto u-s u-s es el que se baja tanto en el celular como en las computadoras y ojalá nos puedas acompañar este domingo mini retiro vamos a hacer un mini retiro por cierto uno o dos mini retiros por mes porque pues no podemos hacer ahorita todavía ninguna actividad presencial y parece que va para largo esto o sea que de aquí en adelante vamos a tener que trabajar mucho ya sea el Facebook Live o ya sea la plataforma Zoom porque pues no no vemos luz en el túnel hay gente que anda diciendo que ya se ve la luz y yo no no se ve nada seguimos todo el país en rojo este parece que se nos va de junio y julio en esta situación entonces pues vamos a adaptarnos a estos mecanismos ok entonces te esperamos este domingo y el jueves que viene pues iría jueves 18 a las 7 de la tarde te esperamos aquí en el Facebook Live este vamos a ver la tercera noble verdad que es también muy se llama Niroda es el cese del sufrimiento ya vimos el sufrimiento ya vimos sus tres causas y ahora vamos a ver bueno y que hago ok ya descubro que son mis deseos ok ya me descubro que soy muy egoísta que me la paso pensando en mi mismo las 24 horas ok ya me di cuenta de que mis humores impregnan toda mi realidad y ando yo viendo cosas que no existen entonces que hacer esa es la tercera se llama Niroda el cese del sufrimiento eso lo vemos el jueves que viene entonces vamos a meditar pues muchas gracias a los que nos acompañaron en esta ocasión disculpen otra vez la falta de lectura de mensajes no me salen no sé me tiene así como que onda la tecnología pues ni modo pero si si los voy a leer y si los voy a se los voy a si hacen preguntas voy a tratar de preguntas respecto a la segunda noble verdad por favor ok entonces vamos a meditar unos 10 minutos este vamos a sentarnos ahora si fue mucho discurso entonces vamos a hacer un sámata sin objetivos simplemente para descansar posiblemente de aquí ya te veas a cenar o veas a ver un poquito televisión o leer un buen libro entonces vamos a hacer nuestra meditación de sámata sin objetivo entonces nos sentamos de manera más cómoda posible por favor y empezamos a preparar nuestro cuerpo y preparamos nuestra mente para nuestra práctica de sámata recuerda recuerda practicar y meditar diario por lo menos 5 o 10 minutos muy bueno 21 minutos sería magnífico media hora una hora genial pero con 5 minutos está bien también muy bien está ok generamos entonces nuestra primera motivación de que practico la meditación para ser una mejor persona una persona más serena más transparente más honesta más tranquila después generamos nuestra segunda motivación de tratar de resolver nuestros problemas y conflictos y sufrimientos de una manera más hábil más inteligente esa le llamamos motivación particular y ya que configuramos estas dos motivaciones revisamos nuestro cuerpo por favor ya sea que estás sentado en una silla o en tu cama o estás en un banquito o un cojín vamos a revisar nuestro cuerpo párpados caídos suavemente para las personas que ya tienen práctica meditativa puedes dejar tus ojos abiertos toma conciencia del aire cuando entra y el aire cuando sale solamente por la nariz no respiramos por la boca resuelta tus pulmones no hagas ningún esfuerzo en la respiración si soltamos nuestras mejillas vas a encontrar que tus labios se quedan semiabiertos suavemente abiertos y ahora equilibra tus cuellos con tus hombros si quieres mueve un poco tus hombros de arriba y abajo y equilibramos nuestro cuello toma conciencia de tu pecho y suelta tu estómago suéltalo suelta suelta el estómago tu espalda superior y la espalda inferior semirrectas de tal manera que sientas como el aire entra sin obstáculo y sale sin obstáculo nuestros brazos los dejamos caer nuestras piernas ya sean sentados o cruzadas de manera que no nos molesten y las manos ya sea derecha sobre la izquierda tocándose los índices abajo del ombligo o ya sea poniendo las palmas de las manos para ver la rodilla y ahí ya estamos listos tercera etapa iniciamos contemplación nada que hacer nada que quitar nada que poner ni nada que buscar y ahí nos quedamos unos minutos relaja tu mente suaviza tus pensamientos aligera tu reflexión toma conciencia de tu respiración cuando entres al aire toma conciencia del espacio de tu cuerpo y no te muevas te vuelves un contemplador nada que apegarte nada que quitar y no teuck nada que tome que te hover y no te duro y no te duro la rodilla trata de no moverte y tomar una actitud de contemplación es decir, no interfieras ni lo que está pasando afuera y no interfieras lo que te está pasando dentro permitimos plena libertad a los pensamientos las emociones, los sentimientos, los recuerdos deja de manipular lo que te está sucediendo respiras abres tu corazón suaviza tu mente y te vuelves un contemplador un serio contemplador ojo ojo y ojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuídense mucho cuida mucho cuida mucho a tu familia.